Loja arrancada se ha convertido en otro objeto, trozo de nitrilo, para lo que nos sirve... No, quieto. Quieto, parado. A ver, zona nueva... Puede que sea este árbol... Parece que sí, este árbol antes no me parece que estuviera, sí, columpio. De cara tenemos que columpiar a Pooh. Obviamente, ¿no? Estamos en un columpio. Qué mundo más aburrido, ¿verdad? Seguro que más de uno piensa como yo. Un monstruo. Ojalá. Un cocodrilo y hubiera que combatir contra él. No, es el asno. No hay que combatir contra el asno. Lo que me sorprende es que no se ahogue. Su nariz está bajo el agua. Se llama Igor. Venga. A ver, Mr. Conejo, ¿qué dice? No dice nada. Supongo que habrá que sacar a... ...al tipo este de aquí. Comprendo. Ahora molaría que viniera Riku y lo destruyera todo. Sería más intenso. Ay, venga, vamos. No, no puedo subir. ¿Por qué? Y tampoco puedo planear. No es justo. Me mata justo. Venga, vamos. Al columpio. Mr. Búho, ¿te importa? Ah, vale. O sea que le tenemos que llevar, ¿no? Siempre que lo tengamos fijado, vendrá con nosotros. De acuerdo. Creo que esto era importante en el último minijuego, pero no estoy ahora 100% seguro. Y también habrá que alejarlo de la miel. Bueno. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Vamos, Pú. Cordy, venga. Venga, te voy a partir la mocha con esta espada mía. Voy a dejar sin dientes, desdentado. Bueno, a ti que sencillamente comes miel, así que tampoco te hace mucha falta. Vamos, coño, muévete. Mueve el culo, gordo. Seboso. Estás horondo. Mucho, además. Voy a correr y tal. Pero encima me dirán que tengo que empujarle por la cuesta o algo, ¿no? Molaría darle un empujón. Sería gracioso. Siempre es gracioso empujar gordos a través de las cuestas y escaleras. Venga, vamos, caray. Pero ahora nos lo tienen que explicar. Esto es el tercer puzzle todavía. Cago en la leche. Con la tontería llevo ya aquí 45 minutos. Serán tres partes o cuatro. Qué triste, eh. Dos o tres partes para un puto minijuego. Ajá. Nos hemos mandado a Mordor. ¿Y ahora qué? ¿Habrá encontrado la cola o qué? Me cago en la virgen puta. Dime que no hay que llevarlo, por favor. Por favor. Ay, menos mal. Venga, pues vamos otra vez. Venga. A ver. Cuando las tienen su punto más alto, ¿no? Ahí. Ahora otra vez. Esta parte está donde vuela ahora. 23 metros. Justo en la casita. Donde está la cola, claro. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado un montón. Yo no sé si ha sido que después de cinco intentos sale o... Si hay que darle precisamente... No sé, no se lo tengo ni idea, de verdad. Y Sora, cuando estaba la cámara a la izquierda, parecía que le estaba oliendo el culo al bicho. Al asno este de piel. Venga. Tercer minijuego hecho. ¡Por fin! Me cago en la puta, se ha costado. Poder del tiempo, para más. Por fin. Este era mi objetivo principal. Pero aún así, pues ya que estoy, vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir para este bosque. Ya que estamos, como digo, vamos a completar... Todos los minijuegos. Nos quedan dos. Estás a terminar. Seguramente llenaré el vídeo de... Estará todo cortado. Obviamente, pero además cortaré ya alguna sección, porque si no, esto va a ser muy aburrido. Que se yo, los cinco intentos que he hecho, pues... Bajo otras circunstancias, a lo mejor no los hubiera mostrado. Pero es que si no... Esto es muy aburrido, de verdad, ¿eh? Para vosotros más aún. Lo último que quiero ahora mismo, la verdad, es hacer... Tres o cuatro vídeos de esto. Me parecería insultante, insultante, ofensivo. Entonces, voy a intentar reducirlo a dos partes. No sé cómo, pero lo haré. No, pero vuela. Pobrecito, ese puto crío de mierda que lo ha ofendido. Ajá. Vale. Joder. Ya empezamos. Joder. Ya empezamos. Venga. 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 Hostia, macho. Qué mala gana que me está entrando. Odio saltar en este puto juego. Si no es para esquivar un ataque, odio saltar. Hay miles de juegos de plataformas mejores y mucho más precisos. Encima aquí no tenemos el supersalto. Venga. Vamos. Menos mal. Es que encima tienes que aprendértelo de memoria. O sea... Tómate los cojones. ¿Qué hago en la puta? A ver. ¿Quién me lo ha saltado aquí? O ha venido aquí. Ha vuelto aquí. Acabo de ver una fruta colgando. Igual se puede bajar. Ahora aquí. Ahora aquí. Por cierto, es muy peculiar, ¿no? El hecho de que obtengamos paro más. Después de completar un minijuego... Eh... ¡No! ¡Mierda! Después de completar el minijuego anterior. Ya no me acuerdo ni de qué era. Ah, sí. El de los columpios. ¿Qué coño tiene eso de relación? Solo estábamos usando columpios. No tiene nada que ver con el tiempo. Bueno, hemos tardado un huevo y vamos a tardar también... Otro tanto con esto. Pero... En fin. Algo en la puta. He tenido que caer. Es que más ha sido la manía más estúpida. El puto joystick este de mierda. Necesito un mando con carácter urgente. Os lo prometo, ¿eh? A lo mejor lo pido de regalo de cumpleaños. Me gasto ahí 150 euricos de regalo. Me compré el mando. Es que de verdad. Es que me tocan mucho los huevos este mando ya. Estoy... Tres mandos que tengo. Me falta uno por probar. Pero tampoco creo que funcione muy bien. Porque de hecho... Cuando la hojita... Cuando la agitas... Suena como si tuviera algún componente suelto. Y me da... Bastante miedete. Ajá. Ajá. Vale, ya entiendo la dificultad La puntería La puntería Bueno, pero no importa Este ya es el cuarto minijuego, nos queda muy poquito para acabar Lo malo, claro, es que mi idea Hoy era ya hacer al espectro Incluso después empalmar con el titán de hielo En vídeos separados Eso sí, no quiero juntarlos, pero tenerlos El mismo día, pero claro, si me pego aquí Llevo ya una hora grabando Desde que me he puesto, no sé si me va a dar tiempo No jugar, porque jugar Pues indudablemente me dará tiempo, pero Editar y subir No sé ya hasta qué punto ya Me va a dar, me cago en su puta madre No sé hasta qué punto me va a dar tiempo No voy en la hostia O sea, a ver, a ver Y ahora ya me pondré a editar No podré hacer nada mientras, pero Bueno O sea, al menos a ver si me puedo quitar Ya el puto bosque de los cienacres, de verdad Es que no me gusta nada, no me gusta un pelo este mundo No hay nada, es que no estamos combatiendo ni nada O sea, ¿cuántos estarán viendo este vídeo? Más de uno habrá visto el primero Porque yo estoy suponiendo que estoy en la segunda parte Ya lo habré partido Más de uno habrá visto la primera parte Pero ¿cuántos estarán viendo la segunda? Yo creo que muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos estarán viéndolo Eso luego lo veré en los likes Diré, ah, pues mira, no lo ha visto ni Peter O lo habrán visto dos o tres Diré, jo Ay, madre mía Puto tiguer Si al menos esto sirviera de algo Ya habréis notado otro Ultracorte A ver, vamos a... Vamos a ir por partes Porque de verdad otra vez me he pegado aquí casi diez minutos Sin saber qué hacer Y sencillamente pues hablando con personajes, ¿no? A ver, vamos a ponernos en situación Después de haber completado los saldos Que es un poco más o menos cuando he ubicado el corte Después de completar las tres tareas estas que nos han encomendado aquí Pues he decidido empezar a hacer cositas Y las cositas que he hecho han sido sencillamente pues coger aquel cofre de ahí arriba Que es muy fácil de coger Es bastante más sencillo de lo que parece Aprovechando que podemos planear Cogeis y usáis el super planeo hasta aquí Y luego pues ya sencillamente podéis alcanzar o bien eso de ahí O meteros por aquí Lo he dicho O vais por ahí o os metéis por aquí Y cae un objeto cuando bajáis por aquí No tiene más Rompéis este árbol de una hostia Y hay un objeto dentro Y después están los frutos rosas Que está este de aquí Que no sé si es que está bugueado o que pasa Pero este no se puede coger Y los demás pues los veréis por arriba, ¿vale? Están colgados por los árboles ¿Eh? ¿The fuck? ¿Y esto? Antes no ha salido Y ahora tal vez si consigo subir Bueno, claro Si no tienes planeador esto es útil Si no, pues no sirve ni para tomar por culo, claro Si aquí vienes con el planeador y el super planeador Y es todo ultra fácil Si no tienes que estar haciendo un poco el mono Pero como tenemos el super planeador Pues no hace falta complicarnos tanto la cabeza Sencillamente pues eso, planeamos Llegamos aquí hasta un cofre Pues justo encima tenéis también frutos rosas Que se lo dais Y os da fuerza más uno Defensa más uno PH más uno Y un trozo de mitrilo Pero la cuestión es Después de completar los tres puzles de Tiger Sencillamente habláis con este señor Y este es el final del minijuego Que de verdad es que me he pegado aquí Bueno, que digo 10 minutos Igual llevo 20 No sé, no sé ni cuánto rato llevo Un montón de rato A ver Golpea las nueces que vienen volando Y rompe con ellas la tinaja ¿Vale? Vale No Pues me ha ido A ver si rompemos la tinaja Esto ya os digo Es el minijuego real Ya veis que tenemos el contador y todo O sea, es este, es este Lo prometo Os lo juro por el tanga de la falda Así que ya sabéis Luego sencillamente tenéis que hablar con Nervito O como se llame No sé cuántas veces tenemos que darle tan poco Confío en que no muchas Y aquí ya llevo una hora y 20 minutos Que parece una tontería Pero hostia Si es largo el mundo Hay muchos objetos buenos Lo que os digo Pues la fuerza más uno Defensa más uno y tal Pero es un coñazo Es un verdadero coñazo Y el cofre ese que habéis visto Que no lo he abierto Por cierto Lo que contiene es un gummy electro Entonces No puedo abrirlo Porque ya tengo muchos ¿Se ha cancelado del minijuego? Me lo parece a mí Vale, no he podido Me cago en la virgen puta A ver pues No sé exactamente qué pasa Con esto Yo diría que hay que darle Un poquito más arriba Creo ¡Hostia! Es que está contado 10 Vale, hay que darles Un poquito más arriba De eso Nos tira 6 o 7 nueces Y hay que darle lo más alto posible A ver Vale No sé si esta no cuenta ya La siguiente caerá La siguiente vez A ver cuánto daño ha sido esta 21 Ya está Tiene ajarrota Perfecto Pues ya está Vamos a dejarnos caer dentro Tenemos un cofre Que contiene PH más uno Más el que nos ha dado el búho Hacemos una suma Y nos sale que hemos obtenido aquí Dos PH más uno ¿Quién nos sale sumar uno más uno Hoy en día? Tienes una manzana Te dan otra manzana Y te salen dos manzanas Sin embargo Si tienes una manzana Y te dan una pera No te salen dos manzanas Si acaso Alguien se lo plantea Lo sé Soy el puto genio Salvo cuando no me dicen Lo que tengo que hacer He tenido que buscar en internet Lo de Cómo seguir He tenido que probarlo En el puto internet Perdón He tenido que buscarlo En el puto internet Para que me saliera la Lo había que hacer Ha sido un poco triste La verdad El encontrarme eso Ha sido como Joder Es que no sé qué hacer Anda Así que te sube él aquí Qué cosas Pero bien En función de con quién te subes Imagino que pasará una cosa u otra En fin Lo que os he dicho Lo que os he dicho Ah coño Ya se me lengua la traba Lo que os he dicho He tenido que buscar en internet Cómo hacerlo Y no sé si esto ya está O qué pasa aquí Porque este fruto Sigo sin poderlo coger El balancín No sé con quién más podía usarlo Vamos a usarlo con Rito ahora Claro y así llegamos a Los diferentes frutos En lugar de tener que usar planeador Con nadie ¿Y ya está o qué? Pero es que no cae este fruto Si de verdad quiero dártelo Pero no No crece O sea No es que no crezca coño Es que no puedo cogerlo No Es un fruto que no sale Este fruto no quiere salir No sé si este tronco Se podrá romper Igual que el anterior No Esto no quiere salir En fin De cualquier modo Creo que esto ya está ¿No? Podríamos poder irnos ya Que nos dieran una hoja arrancada Vale, bien Perdón, que nos den Que nos transformen la hoja arrancada Por fin Venga, va Un minijuego Y me voy ya a tomar Por el culo de aquí De verdad Estoy Uff Se acabó ya Que ahora me toca editar Tengo que empezar a cortar Allá de estajo Valga la redundancia Porque si os pongo todo Os vais a aburrir mucho Yo tendría que dividir el vídeo En tres partes Ya os digo Ahora llevo ya Pues una hora y media Una hora y media aquí El puto bosque de los cienacres No creo que les costara tanto doblar esta parte Por cierto, por cierto Eso me recuerda Subiré a Kingdom Hearts 2 Ya lo sabéis Pero me va a doler Más que nada porque está traducido Al castellano Lo han doblado O sea, no traducido Porque este está traducido Pero no está doblado Y la voz Que le han puesto a A Sora Es la misma que a Skeptum El de Pokémon Tiene el mismo doblador Y duele A mí me duele mucho Cada vez que pienso en En esto Me duele De verdad os lo digo Cada vez que pienso en el puto doblaje Del último Kingdom Hearts Es muy doloroso Es que le queda fatal A mí no me gusta nada la voz Tío Es como si estuviera viendo Pokémon Pero me han cambiado al protagonista Y ya no tiene Pokémon Sino una llave espada No me gusta nada el doblaje del segundo Molaría que se pudiera cambiar al inglés Pero no se puede La versión que tengo yo en castellano Es eso Castellano Y punta pelota ¿Y ahora qué? Anda, mira ¿Igual hay que encontrarlos por orden o qué? Entonces que ahora encontramos a las ¿No? Ah, vale Que había que Joder Es que no habíamos iniciado todavía el minijuego Odio Este Sitio Os lo prometo Lo odio Mío por Puto bosque de los quina creces Odio Un odio irrastivo ahí En fin Venga, vamos Aquí tenemos al señor Ahora tenemos que buscar a Piglet O no sé Bueno Como caigan A ver Ay, hijo de puta Me ha tirado el cabrón Poca vergüenza Ya tenemos al búho Estaba volando por ahí detrás Y Piglet está en el árbol del fondo No Coño Ahora que había subido Venga Va Vamos No, me voy a tirar Deja de tirarme Puto tigre de mierda Deja de tirarme Nos acabamos ya Que este es el último puto minijuego De verdad estoy cansadísimo Allí de este mundo Estoy hasta los mismísimos cojones Vale Ya sé lo que hay que hacer Creo Espérate Ah Fallé Ahora ya no Esto ha servido de algo O no Ahora que pasa con eso Hemos conseguido algo O no Yo creo que no Me cago en la virgen del pilar Coño Tengo que volver a caer No sé ni siquiera para qué he hecho Lo de los abejorros estos A ver Quieto aquí A tirar No, no puedo He podido hablar No sé si me ha salido el comando Ajá Vale Los tenemos ahí enjaulados Como tres piputas Venga va Que ya van dos Vamos a volver a subir Y vamos a ir a por Piglet ahora Luego ya solo nos quedará el búho Esto que no sé ni siquiera Para qué lo hemos dejado aquí exactamente Tengo ni la más remota idea Venga vamos Flores otra vez Y Piglet Bueno vamos a coger al búho No, 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 no Coño que el búho está parado ahora Puto retard Tenía que haber traído a Poo O sea que tenemos que No te caigas Mierda Y cómo subimos a Poo No se le puede alzar ni nada No sé cómo Cómo subirlo Ni idea No tengo ni idea de cómo subir a Poo Subirá él solo No creo No creo Vamos a hablar con el búho A ver si nos hace algo A ver Macho me parece flipante O sea se están perdiendo en un puto Es que no es ni bosque Esto es un rincón Cómo se pierde la gente aquí Es flipante tío Poo Hacen un favor y salta aquí dentro Porfa Es como yo Así ¿Vale? ¿Lo has visto? Luego haces un salto kilométrico Para subir hasta arriba ¿Vale? No, no lo va a hacer No sé ni por qué me molesta O sí ¡Hostia! Pero Kiko O sea si lo acercamos a las flores Sube ¡Ah! Vale Ahora entiendo lo de la colmena Claro La tiramos abajo Y luego le metemos con fuego Para que Poo Pueda pasar por encima Vale Vale, chaval Vale Venga Poo Ven aquí No, 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 no No, no, no Ven aquí, ven aquí No te caigas Ven aquí arriba anda Ven aquí arriba Ahora no sube Ahora no sube Vamos Poo Hay que llevarla hasta las flores ¿No? ¿Pero por qué bajas hora? ¡Coño! Puto retrasado mental Hostia Llevo ya casi cinco minutos En este puto puzzle Agua en la puta de oros Venga No Figes al puto Winnie the Pooh A ver No puedo ni girar la cámara A ver Venga Y ahora Ahora sí que le tienes que fijar Para que suba Y vaya atrás de ti ¿No? No, se mete por debajo ¿Qué dices? Puto oso de mierda No Eso me parece muy útil ¿Por qué no fijamos Al puto gordi este? ¿Dónde está Poo? ¿Qué cojo? ¿Cómo coño? ¿Cuándo? Puto Poo de los cojones Puto oso de mierda Es acojonante este oso Yo creía que tenía que ir por arriba Y era por dentro Entonces no sé para qué mierda Baja la colmena A lo mejor es Precisamente para atraerlo Por el tema de la miel No lo sé No lo sé Venga va Uh Ven aquí Ven aquí guapo Anda Habla con tu amigo el cobarde Se lo va a comer Vale Digo No va a salir Poo por ahí Que no Que venía harto de vino Venga Venga Que solo falta el puto saltamontes Iba a decir saltamontes El canguro El puto canguro Saltamontes Porque me No lo sé A ver Míralo Aquí está Ha bajado ya Y ya está Están todos Solo me ha costado casi 6 minutos O 7 No sé ni cuánto he tardado 6 minutos y medio Joder Orichalcum Esto no sirve para hacer fuerza más Si queréis gastarlos en algo Y ya hemos terminado All together All together again Sinc 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 Hey Poo What are you thinking about now? Oh Well I'm just thinking about What to think about What to think about now? I'm off Zora Where are you going? I'm gonna go look for my friends They're waiting for me I'm going back again I hope you find your friends I'm gonna go look for my friends I'm going back again I'm going back again I'm going back again No, no lo voy a hacer No quiero volver a visitaros Jamás, bueno, tendré que volver En alguno de los juegos que hay Pero Va a tardar, ahora se tendría que ver a un Sora gigante Ahí aplastándolo todo Que es lo que viene a pasar cuando Sora Camina por encima del libro, pero bueno Ya hemos terminado el bosque de los cinacres ¿Qué hago en la puta? Una hora y cuarenta minutos Uff, me podían haber dado los buenos días O algo, realmente no me han dado nada Más allá de... No me han dado ni una llave espada, ahora que lo pienso Creo que daban una llave espada, pero no estoy seguro Pues no No me han dado llave espada ni nada, pero Hemos completado el bosque, así que Ganamos unos puntitos, ¿no? En fin, ha tardado una hora y cuarenta minutos Supongo que normalmente se tardará menos Yo es que he estado muy... Hostia, muy confuso con el tema de cómo empezar algunos minijuegos Pero nada más por mi parte La parte de coña ya termina aquí Ahora ya, pues sí que vamos a ir a por el espectro Por el titán de hielo y a por Sephiroth Que son los combates que me quedan También subiré la copa a de solo Me han dicho que es considerablemente más difícil Por el tema de que Sora va solo O sea, no tenemos a Donald Yaguhi para recibir daño Así que ya viene, pues lo más interesante de lo que nos queda Después de todo, pues como os digo Tenía que hacer este mundo para conseguir para más Pero ya lo tengo Así que me despido Paz y mucho vicio Nos vemos próximamente con más Kingdom Hearts Hasta luego